Y bueno, dos días de que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero de Julio César Godoy Toscano, la Procuraduría General de la República anunció que ya comenzó la búsqueda del exlegislador y que pedirá el apoyo de la Interpol para encontrarlo. La Procuraduría General de la República desconoce el paradero de Julio César Godoy Toscano, acusado de tener nexos con la organización delictiva La Familia Michoacana. No tenemos la ubicación del licenciado Godoy, pero lo estamos buscando con el objeto de ejecutar esta orden de aprehensión. Tras el desafuero del perredista, la PGR solicitará apoyo a la Interpol para localizar al hoy exdiputado. Estamos en proceso de elaborar la ficha roja de Interpol para solicitar el apoyo internacional. Como ustedes saben, la inmunidad procesal de que gozaba nos impedía realizar cualquier tipo de actuación sobre este particular. El Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, explicó que la dependencia a su cargo continúa con las investigaciones en torno a la cadena de corrupción en el estado de Michoacán. En el caso de las personas que fueron detenidas en Michoacán a mediados del 2009, algunas de ellas en donde no se confirmó el auto de formal prisión, se revocó, o algunas otras donde fueron liberadas por desvanecimiento de datos, esos asuntos no fueron juzgados, no están concluidos. Aunque aclaró que hasta el momento la PGR no tiene ningún elemento para investigar al gobernador Leonel Godoy Rangel. TBCN, Jessica Murillo Barragán.